Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Yo con toda la emoción del mundo de saludarlos otra vez esta semana con un tema pues muy interesante, muy complejo, muy diverso, que en esta ocasión les quise preparar un recorrido, digamos, por la complejidad de India a través de sus noticias, ¿por qué no? A veces las noticias parecen cotidianas, irrelevantes o que solo se habla de un tema, pero en India sus noticias son verdaderamente diversas, producto de lo compleja que es India que siempre les estoy comentando. No hay manera de hablar de una India, no hay manera de hablar de un tema muy específico, muy centrado, porque India es muchas cosas. Y como creo que ya lo he dicho en otros videos, entre más cree uno que entiende India, es cuando más cosas pasan que te demuestran que no has entendido nada y que seguramente nunca lo entenderá. Yo lo platicaba con muchos extranjeros, amigos míos que vivíamos ahí y todos coincidíamos eso. Entre más conocíamos a India, menos la entendíamos. Así que ojo con caer en esta tentación del ego o tentación del ser sabelotodo, de que vamos 15 días de vacaciones y entonces tú ya aquí dominas a India. No, no es cierto. India es, bueno, el mundo, la humanidad es muy compleja, pero India, créanme, es de las que más. Así que se me ocurrió contarles algunas noticias y con ellas poder un poco observar, desmenuzar esta diversidad y esta gran locura apasionante que es India. ¿Me acompañan? Como les he contado muchas veces, hay muchas tradiciones, lugares extraordinarios, rituales mágicos, hay cosas que son muy apasionantes y muy bonitas, pero todo esto tiene su lado B, no solo en India, en cualquier parte del mundo, ¿no? Vemos festivales majestuosos y vemos rituales y celebraciones religiosas impactantes, masivas, impresionantes. Pero el lado B, por ejemplo, de esto son las últimas noticias. Recuerden que hace poquito se llevó a cabo el Diwali y si no se acuerdan qué es el Diwali, por acá les dejo la liga para que no se lo pierdan. Pero ¿qué pasa? Resulta que después del Diwali es cuando las condiciones de contaminación en India son, se disparan, vamos, ya llega a niveles peligrosos de por sí India en términos cotidianos, tiene un nivel de contaminación del aire devastado, o sea, tiene un nivel de contaminación del aire muy alto, muy elevado, está por encima de cualquier norma. Y entonces siempre todas las noticias que se dan después del Diwali, nosotros vemos la parte de, ay, qué bonitas las lámparas y los fuegos artificiales y demás, pero no vemos el otro lado. La gente en Delhi, por ejemplo, tiene que salir con mascarillas, esas son las noticias, al otro día no puede respirar, no puede hacer actividades al aire libre, porque créanme, está 30 veces más los niveles de contaminación que ciudades contaminadas, como la Ciudad de México, por ejemplo, esto es 10 veces más. Entonces hay muchísimas precauciones que se tienen que tomar, porque también esto, aparte de los controles y que tiene que ver con el gobierno y con decisiones sobre el manejo de partículas y demás, pero también tiene que ver que todas las celebraciones, todos los festejos religiosos, pues prácticamente todos incluyen fuegos artificiales, ¿no? Las bodas están llenas de fuegos artificiales. Y si esto, al margen de lo que produzca la industria, ¿no? Si esto lo sumamos, imagínense, por los millones de personas que hay en India, pues es un programa, un problema constante que tiene que ver con los usos y costumbres, y que aparte se tira la basura a la calle, bueno, es otro asunto. Justamente hace poquito también se había hecho una puya, o todo mundo cuando hace puyas se meten a los ríos, pero bueno, los ríos generalmente están contaminados. Justamente la última noticia era que en Delhi, en las orillas del río Yamuna, se metieron a ofrecer una puya, pero tenía una espuma blanca, que esto hablaba de algún material tóxico que estaba en el río, y entonces así están metiendo los pies hasta las rodillas con un agua contaminada de por sí y que lleva sustancias tóxicas. Ahí sí están ofreciendo su puya, que ya ven que es como una celebración religiosa, un ritual. Y esto lo hacían estas personas esta semana pasada para agradecer a los dioses que bajó a su mínimo la contaminación del aire en los últimos tres años. Entonces, imagínense, fueron a exponer su salud metiéndose aguas contaminadas para agradecer que la otra contaminación del aire había bajado un poco después de tres años. Ellos también acostumbran a arrojar cosas, o sea, ya sea comida, ya sea frutas, sea flores o esculturas de algunos dioses también los echan a los ríos o a los lagos, lo cual también ya estaba causando una gran contaminación y por eso decidieron ya prohibir que se arrojen estas deidades o estas esculturas porque antes se hacían de como barro. Entonces, digamos que no había problema que lo echaran al agua porque terminaban deshaciéndose. Pero ahora, como ya es yeso, como ya son pinturas ya muy químicas y demás, pues ya es parte de la gran contaminación y parte de los grandes problemas que tiene India en sus noticias día a día para sus habitantes. Es el equivalente de fumar 10 cigarros al día, etcétera, etcétera. Los niños ya están saliendo con algunas deficiencias cuando nacen por estas condiciones. Hay otra noticia que se acaba de dar, que una pareja fue muerta apedradas, la apedrearon por haber sido un matrimonio intercasta. ¿Qué quiere decir? Este hombre era un Dalit, que son los intocables, que se casó con alguien que no lo era. No especifica la nota de qué casta era, pero la familia sobre todo no había permitido este matrimonio. Ellos huyeron de su población, estamos hablando del poblado de Gadak, en el distrito de Karnataka. Huyeron durante cuatro años, pensaron que ya se habían calmado los ánimos, regresaron al lugar donde estaba su familia y los apedrearon. Y murieron a manos de todos los que estaban haciendo esto por honor, ¿no? Fue un asesinato considerado de honor y dejaron a dos hijos pequeños. Y esto porque no eran de la misma casta y no se les permitió. No se dice la nota, pero bueno, entre líneas se podría entender que era un matrimonio de amor, ya que un matrimonio reglado no hubiera sido posible en estas circunstancias, cuando la familia de la mujer no estaba de acuerdo, ¿no? Esta es una de las lamentables noticias que también se ven muy recurrentemente en India. Otra noticia es que un policía rescató a una bebé, una bebé niña, que estaba siendo enterrada viva por su familia. Estaba el abuelo y tenía a otros dos ayudantes. Esto fue en Iderabad. Cuando llegó la policía y los cachó, ellos estaban nada más, había el abuelo que traía un bulto en las manos y el otro, o los otros estaban haciendo un hoyo, por lo tanto, se acercó a la policía a preguntar qué pasaba, revisa el policía y se estaba moviendo entre las sábanas. El abuelo y los acompañantes alegaron totalmente que la niña estaba muerta y que por eso lo iban a hacer y no se salieron de ahí, pero esto se puede entender como una de las miles, miles, miles de situaciones donde se asesina a las niñas recién nacidas. Esto es un gran problema en India y también son noticias cotidianas. El asesinato de niñas, ya sea que las abortan, en India por eso está prohibido decir cuál es el sexo del bebé durante el embarazo, pero nunca falta que se pase una lanita bajo la mesa, que convenzan al médico y que el médico diga, si son niñas hay muchos abortos de género o las matan después de que acaban de nacer. Esto es porque se entiende que son una carga y se tiene que dar la dote en cuanto se arregle el matrimonio. Entonces parece un peso para las familias. Recientemente un estudio de UNICEF encontró que 5 mil niñas son abortadas anualmente. Entre 1986 y el 2006 se encontró que 10 millones de niñas fueron asesinadas antes o después de nacer. Se cree en India en los lugares más tradicionales que los hombres tener hijos varones, que los niños representan fortuna y prosperidad, pero las niñas en cambio representan gasto y un gran peso para la familia. Otra de las noticias es también un reciente estudio de la UNICEF que encontró que la muerte de niños menores de 5 años, esto sí es niños y niñas menores de 5 años, en el 2018 fue de 882 mil. Esto establece a India como el primer lugar del mundo en muerte infantil menor de los 5 años, seguida de Nigeria y de Pakistán. El 69% de estos niños mueren por desnutrición. Y muchos de ellos porque también nacen con enfermedades que son consideradas de adultos, como la hipertensión, como problemas de riñón y prediabéticos por las condiciones de las madres, que a su vez evidentemente también están desnutridas y que a veces esta dieta vegetariana o estas dietas específicas de ciertas tradiciones y ciertas creencias no les da específicamente los nutrientes, no solo a las mamás, sino a los bebés. Y luego son mamás que tienen muchos hijos y evidentemente sus oportunidades de estar bien alimentadas, pues son muy, muy limitadas. Estas son parte de las noticias cotidianas en India. Pero hay otra parte. Otra parte también de noticias diarias y una de ellas es, por ejemplo, que en Bhopal, en Madhya Pradesh, se hizo un divorcio de ranas, así como lo oyen. La verdad es que yo pensé que si eran ranas vivas, vivas, porque lo pueden hacer, ¿cómo no? Pero no, estas eran algunas figuras, como podrán ver en las imágenes, de dos ranas que las divorciaron. ¿Y por qué las divorciaron? Porque resulta obviamente que las cazaron, ¿no? Las cazaron dos meses antes, esta también es noticia recientita, y las cazaron porque querían pedir lluvias en la región, que no estaba lloviendo suficiente, que había sequía, entonces cazaron a las ranas para pedirle a los dioses que lloviera. Pero resulta que cayó una de las lloviznas más fuertes en los últimos 13 años, entonces dijeron, ya paren esto, y por eso dijeron, bueno, si cazándolas cayó tanta lluvia, pues vamos a divorciarlas, ¿no? Entonces hicieron un ritual ahí muy elaborado, con toda la ley, para divorciar a estas ranas y pedir con eso que pararan las lluvias torrenciales que estaban invadiendo esa comunidad. Otra de estas interesantes noticias es una reciente declaración de uno de los líderes de los partidos principales que existen en India, el BJP, el BJP, del que de hecho Modi pertenece el primer ministro. El señor Gopal Bhargava hizo un comentario en reacción a que una de las propuestas del primer ministro era de incluir huevos, que los niños comieran huevos en las Angambadis. ¿Qué son las Angambadis? Son centros de protección y de apoyo a la infancia en comunidades rurales. Pero bueno, este hombre en reacción a eso dijo que no, que por religión y por las escrituras, y esto no estaba permitido, porque cuando los niños comen huevo durante su niñez, valga la redundancia, se pueden convertir en caníbales cuando crecen. Esa fue la declaración de un político, de un líder político en India. Comer huevos en la infancia te puede hacer caníbal. Y otra de las noticias es que se acaba de celebrar también hace poquito un festival que se llama Gorehava. Esto es en la comunidad de Gumatapura, en Tamil Nadu. ¿Y cuál es este festival Gorehava? Bueno, que juntan así, no solo kilos, así, casi casi toneladas de caca de vaca para celebrar o pedir bendiciones y la salud. Esta es una tradición que se dice que viene porque se cree que la ropa y los restos de un santo fueron colocados en un pozo y de esos restos formaron un lingam, que ya saben que es una figura que representa a Shiva, que en realidad es el pene de Shiva. Y con el tiempo se fue rodeando, así solita, de caca de vaca, de estiércol, ¿no? Y entonces se cree que eso da bendiciones y da salud y demás. Que es para el dios Ishvara Swami. Se empiezan, recogen, o sea, en el centro del pueblo recogen cientos de kilos de caca de vaca y se los están aventando como si fueran bolas de nieve, vamos, se los avientan y se untan y se llenan, vamos, es como guerritas de lodo, más o menos, o guerritas de nieve, bueno, pero esto con caca de vaca. Y ellos son muy felices y lo disfrutan mucho y creen que así obtienen buena salud. Hay otro ritualito que tiene que ver con esta festividad, que es que a los mentirosos les hacen cargar un burro. Bueno, esta es otra universo de noticias, como podrán ver. Pero hay otro universo de noticias, como cosas terribles, cosas raras o cuestionables, pero también hay cosas maravillosas. Por ejemplo, hay un artista, un artista que es grafitero y artista callejero, digamos, que se llama Daku, que acaba de presentar una instalación en Goa, en la capital, en Panji, y se le ocurrió que, bueno, había tanto sol que había que aprovecharlos, parte como de su dinámica, ¿no?, de arte. Entonces hizo una instalación que se llama Theory of Time, Teoría del Tiempo, donde puso grandes redes de pescador y usó letras invertidas para que con el sol y la sombra se reflejara en el suelo poemas o frases poéticas que hablan de que el tiempo hace maravillas, el tiempo se mueve, el tiempo vuela sobre nosotros, pero deja atrás su sombra, y el tiempo se desvanece. Si quieren buscar a este artista, está en Instagram como Daku156, ahí podrán ver mucho más material de él, que juega mucho con las sombras justamente para hacer este tipo de cosas. Y él es un artista en Delhi que está activo desde 2008, así que vemos propuestas hermosas, propuestas poéticas, propuestas innovadoras con elementos tan sencillos, y esto también, también se encuentra en India y también es India. Así que como ven, hay mucho, hay mucho, ¿no?, que podemos decir con estas noticias recientes que tienen una semana de que salieron en los medios y que es una muestra, es un pequeñito, este, universo de, insisto, la, la complejidad, la diversidad, la contradicción, la riqueza y la pasión que es conocer y echarse un clavado en India. Pues espero que les haya gustado, que chequen sus noticias y que no se vayan solo por las manas o las locas o las buenas o las maravillosas, no hagamos juicios justo por eso, por eso me interesaba presentarles esta diversidad, porque de repente vemos noticias malas, ¡ay, India es horrible, no?, o India es, este, peligrosísima, o puros, este, pobres o puros, muertos o puras, cosas terribles, sí, hay noticias, pero si ven, hay otros que dicen, ¡ay, India está bien loca, India hace cosas muy raras, tal, tal, tal!, pues sí, también, ¿no?, o India es maravillosa y se van con el romanticismo que todo en India es perfecto y maravilloso. No es ninguna de las tres, es las tres y es mucho, mucho más que eso. Así que si les gustó, bueno, denle like, suscríbanse, ya píquenle, porque si no se van a perder de muchos chismes, pongan la campanita, porque ya ven que ya no es suficiente suscribirse, píquenle a la campanita para que les avise cuando hay otra historia más. Espero que me acompañen la próxima semana con otra historia y yo les mando muchos besos con mi corazón profundamente agradecido. De verdad, no saben cómo los valoro, los quiero, los respeto y estoy comprometida a seguirles dando...